... No sé si nos lo habíamos planteado así de rotundamente. Queremos llegar allá donde se nos quiera escuchar. Es una poesía musicada, dignificamos un poco la poesía con la música, la música con la poesía y allá donde guste la canción de autor, creemos que podemos llegar. Bien, como nuestra historia es un poco particular, en realidad nuestro segundo disco es el primero, porque el primer disco fue un homenaje a las letras de tango y está compuesto básicamente de clásicos del tango. Son diez temas, de los cuales ocho son tangos clásicos y dos son composiciones mías que son también homenaje al tango. Por tanto, era como un disco en cierto modo ajeno. Y este, en cambio, es el primer disco propio en el que apostamos por lo que hemos escrito, por lo que cantamos, por lo que hemos arreglado y por un planteamiento musical que es más nuestro que el primer disco. Y por tanto, de esa manera quizá hemos conjurado ese miedo del segundo disco, porque para nosotros en buena medida es el primero, el primero al 100% nuestro. Bien, yo tengo un pasado musical. Durante 30 años posiblemente podía definirme como un músico frustrado, porque tocaba la guitarra a los 16 años, tocaba instrumentos de música latinoamericana, que es lo que me gustaba entonces. Y durante 30 años he estado haciendo otras cosas en el campo de la literatura, de la filología, de la universidad, de la enseñanza universitaria. Marta también es profesora en un instituto. Y después de 30 años de estar alejados de la música, Marta se ha puesto a cantar y yo me he puesto a escribir melodías para los poemas que había concebido, algunos como canción y otros como poemas en el sentido pleno de la palabra, pero que ahora se han convertido en canciones porque los he musicado. De esta manera es un proyecto relativamente reciente, llevamos apenas tres años cantando en público. El disco lo grabamos hace algunos meses ya, pero es una novedad, de manera que esa nueva vida que estamos empezando tiene este origen un poco peculiar, pero estamos instalados en ella ya definitivamente. Bien, nosotros como recién llegados nos hemos sorprendido de la riqueza precisamente, ¿no? Y por ejemplo, la canción de autor, y por eso estamos pasando temporadas en Madrid, la canción de autor es un campo muy activo, ¿no? En pequeños locales, siempre de manera muy modesta, un poco al margen de la música comercial, o completamente al margen de la música comercial, pero se hacen propuestas muy interesantes, ¿no? Aquí en Madrid hay varios locales de micro abierto, por ejemplo, donde hemos ido, varios más en los que hay regularmente programación de cantautores, y en este sector nos ha sorprendido esa riqueza, que no es solo en Madrid o Barcelona, sino que está en otras partes de España también, y por tanto, para nosotros ha sido una sorpresa muy agradable ver que había mucha gente, normalmente de una edad más joven que nosotros, normalmente más jóvenes, pero que están empezando también, como nosotros en esto, y siguen este mismo recorrido de locales y de discos, que se hacen con esfuerzo casi siempre, pero que es un aspecto muy activo. Pues fue una sorpresa porque José María y Joaquín Sabina se conocen ya hace unos cuantos años, a través de la poesía, que en verdad es algo que a Joaquín le interesa muchísimo, y cuando Joaquín Sabina escribió su libro de poemas, fue un libro de sonetos, y entonces José María lo presentó en Barcelona escribiendo un nuevo soneto, que partió de una broma, porque el libro de Sabina se llama Ciento volando de catorce son cien sonetos, y José María le decía, bueno, esos son muchos sonetos para estos tiempos, ¿no? Dice, lo podas un poco, dejas solo uno y lo llamas pájaro en mano. Entonces, bueno, pues fue una broma divertida, y el reto era que Sabina le dijo, bueno, pues escríbelo tú. Lo escribió, lo llamó pájaro en mano, y ahí quedó. Y en esta nueva vida musical que ahora llevamos, pues José María lo convirtió en un blues, y le dijo, dice, mira, este poema es un blues, vamos a ir cantándolo por ahí, por estos locales de cantautor, y nos dijo que le parecía genial, pero que primero habíamos de ir a su casa a cantárselo, y bueno, él con la guitarra y yo con temblor de piernas, pues nos armamos de valor, se lo cantamos, le gustó, nos abrazó y nos dijo, bueno, yo voy a hacer algo. Y así quedó la cosa, y andando el tiempo, teníamos ya el disco acabado, y llegó este generoso regalo y maravilloso para nosotros. Habría que ir diciendo adjetivos, ¿no? Yo creo que es un poco especial, porque cantamos poesía, él recita algún poema, alguno muy breve, somos guitarra y voz nada más en el directo, de modo que queda todo muy desnudo, y quizás establece un diálogo entre la voz, que es el texto, que es la poesía, y la guitarra, y eso creo que nos podría definir, pero bueno, el poeta también podría decir algo. No, lo he dicho muy bien, yo creo que en realidad intentamos volver a las esencias, precisamente porque somos dos nada más, y no es una fórmula típica de cantautor, que yo mismo me lo guiso y me lo como, sino que tengo una cantante que lo hace mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, pero por otra parte está la guitarra en su desnudez, y por tanto la voz tiene un protagonismo, la guitarra tiene un protagonismo, las letras tienen un protagonismo, y para nosotros es muy importante hacer, al fin y al cabo se llama música en directo, me gusta mucho la manera en que se dice en italiano, que se dice música dal vivo, de manera que para nosotros cada concierto es como revivir las canciones, porque nunca salen igual, y no hay nada grabado, ni pregrabado, ni a veces hemos tenido un segundo músico, un guitarrista, para algunos solos y para alguna cosa más, pero nuestra fórmula es muy esencial, es muy simple, y nos tenemos que defender con esos pocos medios, una voz, una guitarra, y cada concierto intentamos que sea como una especie de rito o de ceremonia, digamos, porque no hay más que eso, dando el valor a las letras, a la música, en lo posible a la guitarra también como instrumento, y a Marta en su capacidad de expresión también como cantante. Sí, porque yo creo que hay algo, comentándolo con amigos a veces, no creo que se nota que venimos del mundo de la literatura, y que eso marca un poco también, no solamente cuando él recite, sino cuando explicamos la génesis de una canción, y cuando la transmitimos como acto comunicativo, yo creo que la poesía pesa mucho en nuestros conciertos. Te contestaré él, pero yo quiero decir que en la página web nuestra, martaemico.com, el primer texto que se ve en la página principal es justamente una declaración en este sentido, que él publicó en uno de sus libros de poesía, o sea que, ¿está ahí? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, y en un libro que publiqué, en un párrafo decía más o menos eso, que hay gente que cree que la poesía está en todas partes, en un jardín como este tan bonito, en un parque del Retiro, por ejemplo, y en un banco donde los adolescentes se dan besos, yo creo que la poesía está solo en las palabras, pero creo también que sus males empezaron cuando dejó de ser cantada, porque en sus orígenes tenía una vinculación con la música muy clara, en la que la música destacaba las palabras, y las palabras ayudaban a ser comprendidas precisamente por la música. Y yo que me he dedicado a poesía antigua, y he estudiado un poco a los trovadores y poesía más reciente, creo que el único mal de la poesía moderna, digamos, es que perdió esa vinculación con la música que tiene desde los orígenes, y por tanto es una de las cosas que queremos recuperar, de manera que estoy completamente de acuerdo con esa idea. Bien, a corto plazo, a actuar lo mejor posible en Segovia, el próximo Sábado Santo, y la semana siguiente, el 21 de abril, en Madrid, aquí en Libertad 8, que será la presentación, entre comillas, oficial del disco en Madrid, porque hicimos una en Barcelona dentro del Festival Barna Sands, que es un festival de canción de autor, por tanto, esos son los planes a corto plazo. Y a medio plazo estamos escribiendo nuevas canciones, que estamos empezando a probar ahora, de manera que antes de un año, y eso sería quizá a largo plazo, nos gustaría tener un tercer disco, que será ese segundo que nos obsesionará después del primero de canción de autor. Pero en cualquier caso, más o menos es eso. Y en Barcelona, a principios de junio, haremos un concierto conmemorativo, porque ha pasado el tiempo muy deprisa, no solo como se ve, sino que por otras razones, y en tres años hemos hecho la friolera de 100 conciertos, de manera que el 1 de junio en Barcelona celebraremos en un local en el que empezamos los 100 conciertos con algún invitado especial, y alguna sorpresa, y algún estreno de alguna nueva canción. Por tanto, los planes son más o menos esos. Hola, somos Marta. Y Mico. Un grupo de canción. Canción y autor, o de canción de autor. Sí, canción y autor. Y estamos presentando nuestro disco Memoria del Aire, que es un disco con 11 temas nuestros, escritos con letra y música de José María Mico, y una sorpresa grande, pequeña, mediana, ¿no? Grande, grande. Grande, grande. Y es que Joaquín Sabina se ha implicado en Pájaro en mano en una de las canciones, ha cantado con nosotros, nos hemos hecho los coros mutuamente, y además él ha escrito medio soneto más que añadido, con lo cual eso ha sido un placer. Y además el disco tiene alguna otra sorpresa, que es que Pedro Canabal, un pintor segoviano, es el autor de la portada de nuestro disco, con un cuadro estupendo, con su grafite y poniendo el título. Os esperamos a todos aquí o allá, en Segovia, en Madrid, en Barcelona, donde queráis vernos, presentando nuestro disco Memoria del Aire. La próxima edición será en Madrid, el viernes 21 de abril, en Libertad 8, a las 7 de la tarde. Un abrazo a todos. Yo el cochinillo, vamos, sin duda ninguna. Y yo el cordero, sí, sí. Bueno, porque a mí me gusta mucho, lo he probado, no sé si lo he probado en Segovia, en verdad, pero vamos, sí, sin duda, sí, sí. Y vamos las mismas razones, he probado los dos, pero me gusta más el cordero, de manera que no habría problemas, porque además ella me dejaría probar el suyo y yo el mío. Eso seguro.